Muy buenas chavales, soy Canamelo y estamos en Rainbow Sixage Y si, no se escucha mi dron de fondo, estamos con Kirsa y Pablo Pero bueno, Kirsa no está jugando, vale, está de fondo No sé, mi dron no se escucha, es ecológico Lo ha creado Elon Musk, vale, es un nuevo Tesla Es un dron Tesla, vale Vale, pues muy bien, esperemos que el juego se escuche bien Creo que sí Vale, tenemos a un señor en el equipo llamado Zampa Boyos Así que no me inspira demasiado confianza, pero Digamos que se podrá comer todos los problemas que tengamos Arriba Zamp, vale Hola amigo Zampaboyo Grande Zampaboyo Gran persona Pues muy bien, aquí andamos Ahí, ahí sí ganamos esto compañero No es nada, ¿no? Voy intentando Es una pared Lo enchufo, lo enchufo Escucho mal el juego, sí, escucho mal el juego Qué raro Ahí va, tengo el sonido bugueado, tío Tío What the fuck Tengo el sonido bugueado, tío ¿Qué cojones? Tío, ¿por qué? Tío, me estoy disparando a otro rato de izquierda ¿Qué tienes? ¿El sonido bugueado? Sí, invertido Qué mierda tú Qué mierda es esta ¿Ves? Qué mierda, tío O sea, me meto a jugar después de no sé cuánto tiempo Y... Tío, esto es muy normal Hostia, que se mata Zapabollo, que te mata Cuidado Ah, toma por culo Uy, mi hermano No se escucha nada ¿Ves? ¿Qué mierda es, tío? Bueno, zapabollo Nada, no escucho de mierda No se escucha nada No voy a pusear el pavo Se va a ir para atrás, en serio Joder Sí, nada Qué aburrida que la gente, hermano Pues es que estoy en el desierto, tú No se escucha nada ¿Te acuerdas? No se escucha ni la música Ni nada Le digo a Pablo Digo, Pablo Digo, más jugo en ratillo Tal y cual Sigramos un poquito Pues nada Primero partido y pasa esta mierda, tío No me he caído, yo he disparado recto Como si fuera el antiguo oregón ¿Sabes? En plan Cuando estaba en Almería, ¿sabes? Y luego, claro Estaba disparando por mi izquierda Y digo, hostia, tío ¿Quién está disparando, tío? Yo he mirado así para la izquierda, ¿sabes? Qué mierda, no entiendo What the fuck Pensaba que solo era el dron Pero en cuanto he empezado a disparar Y a escuchar ruido Digo, tío, estoy escuchando a la clase Aquí a mi izquierda Digo, ¿qué cojones? Vale, pues voy yo con ¿Con quién he ido ahora? Con Zofi Vamos con Zofi Qué mierda, tío Qué mierda Pero bueno, así es la vida Por cierto, Pablete Yo sé que tú no lo viste Pero bueno Hace unos días Vimos la conferencia de PC Gaming Show Y fue una gambatita caca ¿Vale? Sé que Chris sé que lo vio Porque estaba aquí en mi casa conmigo viéndolo Y vaya mojón Pero vaya mojón Mira, Pablo Estrenaron Bueno, estrenaron Anunciaron juegos Que si me dice que son para Play 1 Me lo creo Tal cual, ¿eh? Aunque son para la PSP, ¿eh? Tal cual Vaya castaña, tío Súper excepcionante Luego, no sé Súper... Uf No sé Súper absurda esa conferencia, la verdad Y además casi 3 horas Los trailers Era como cuando Te salen anuncios en YouTube Sí, sí, sí Era absurdo, tío Vaya conferencia más basura Sí Cuando ha sido igual Que la de PlayStation, tú Que literalmente fue Como una hora y poco Una hora y cuarto Como mucho Y todo el rato Con cosas buenas e interesantes Aquí nada Aquí 3 horas Y vaya castaña Una castaña Ponzoños a todo, tú Tienen capollera Vale, pues vas a tener que ir Con sonido Vale, de nuevo Voy a ir detrás tú ya Porque esto Joder, ya sabes tú Que yo con el sonido Soy muy tiquismiqui Vamos a ver Vale, puerta cerrada Sin reforzar Puerta derecha cerrada La izquierda reforzada Sí Vale Viene el smoke, ¿vale? Mute, perdón Sí, lo veo, lo veo Se te va a clasear Se te va a clasear Se te va a caer Se te va a caer Se te va a caer Madre mía Como estamos hoy De errores, tío Como estamos hoy De putos errores Impresionante Bueno, pues todavía Te sigas ahí, el tío Dale, dale, dale Escucha al back ahí Dale Mira, estoy escuchando A la clase a mi izquierda, tú Bueno, amigo Espérate, ganamos esta ronda ¿Cómo vas? ¿También sigas ahí? Dale, compañero Bájate en una agujeta Mañana, Pablo Que te cagas, tú Ahí va El sedas, tú Hostia, que lo escucho a la izquierda Vaya tela Vale Ah Ahí va Se te ha caído, sí Sí, ¿no? Escucha a la izquierda O sea, escucha a la derecha Pero no sé si... Vale, ya está Sí Qué buena ¡Ah! Está en el pasillo, en el pilar Guíame por sonido Que tengo el sonido invertido Por fin Guíame si puede Dime dónde está, ¿vale? Que no escucho el juego bien Sí Pues estaba por el pilar Por el pasillo Vale Es que lo escucho todo a la inversa, tío ¿Ves? Vale, vale Nada, que... Y Pablo estaba más o menos igual Reinicia, ¿vale? A mí ya, perdón Pero es que no lo estoy creyendo Estoy jugando con el mismo caramelo Puedo detenerla Encima tengo unos problemas de audio Que no vea Escucho todo invertido Y ya, Pablo Se lo ha quedado pillado Tenía credenciado ¡Oh! Qué pena, tío Una putadilla Claro, lo he dicho en plan Claro, te hago bien en plan Hostia, ayúdame Porque escucho todo invertido ¿Sabes? Que es una putada, claro Estoy escuchando cosas a mi derecha Pero no sé si el remedio está ahí ¿Sabes? Qué putada, tío Qué asco de estos putos errores Tan absurdos Vale, creo que Pablo Debería estar viniendo ya Pues una pena Porque encima Pablo Saca también ahí buguea ellos Que fíjate No jugamos demasiado Pero encima A veces que jugamos, tío No pasan estas cosas Como el que otro día dije En un vídeo Hostias Cada pana que juego Siempre son los mismos mapas Tal cual, eh Me dice un... Un muchacho en los comentarios Dice Caramelo Solo te hace quejar Es que... Si encima que no juegas Pues qué más quieres En plan, tío Pues si encima que no juego Juego siempre los mismos mapas ¿Sabes? Que ocupan el coño Tal cual O sea, mi gente se jugó mucho Vale, sí, ves entrando Hemos perdido la ronda, ¿vale? Pero bueno He quedado uno para uno Y nada, le he dicho a muchachos Que si me ayudaba con el sonido Y... Y me ha ayudado pasa de caro No he entendido más Se ven que me ha dicho Y hemos perdido Vamos para arriba Pero es una mierda esto, eh Vas entrando, ¿verdad, Pablo? Sí, pero no me dan tiempo ni de coño No, bueno 16 segundos No, no sé si entrará No, no, he tenido que reiniciar El PC y todo Vale Vale, da igual Aunque si entras para el siguiente Y punto, ¿sabes? Sí Pero no es mierda, la verdad Es que después de tantísimo Tiempo de juego Tanto tiempo de vida El juego sigue así Ya con esto están absurdos No sé Y encima te digo Para que soluciones Te tengo que salir del juego entero O seguramente reiniciar el PC ¿Sabes? No, a mí no me ha respondido El PC Ah No, el tema del seriense Reiniciar Además Vale, ¿dónde es ese arma? Esa es una L Pero no sé dónde cojones he estado ¿Sabes? Ah, no Es la Ivana Ivana No sé, estoy ahora mismo Gente, cada vez que esté Con la boca abierta Es que estoy pensando En plan Cámara Cámara, cámara, cámara Cámara Rota Ah, ¿no es rota que ya? No Esto ya no está por aquí Vale, no existe eso ya Ahí va Qué pena Me pica la teta Es que mire cómo se escucha, ¿eh? Tengo un tío a mila Disparando, ¿sabes? Es que no se escucha nada Encima va Un juego tan importante como este Que literalmente es Sonido full puro Zona abajo, tío Estoy aquí buscando como un tonto, tío Buena, mijo Apló la torre Me tiré a por aquí Pero lo mismo No me acuerdo de este mapa Joder, otra vez del sedat, tío Fallo de la con él Sí No me deja el traga partida De hecho, si le voy a buscar una nueva Me va a encontrar otra Aquí No sé ahora dónde me disparan Pero peor que no lo veo, tío Veo que el juego está tan bien Ya, es que no escucho nada Hombre, es que Arismo Eso que estoy escuchando No sé ni dónde coño es Igual, vale A ver si me puedes ayudar con el sonido Hay una rotación a los servidores A ver si puede entrar Pablo Que tampoco le deja No, no, no No puedes Si busco partida Me va a encontrar otra distinta No me van a banear ni nada Simplemente me pone fallo de conexión Pues voy a mierda, tío Vaya castaña Te digo en serio Vaya castaña He dado a reconectar Y me ha puesto fallo de conexión A mí eso ya me ha pensado En defensa Bueno, lo peor es que puedo ir Por ello, por así decirlo Es que no puedo hacer nada Realmente jugar con sonido invertido Es como Mirad ahí Cuando me estaba peleando con la fecha Que estaba tomada por saco Digo, vale Digo, a ver ¿Dónde me está disparando? Es que no sabe ni dónde estaba Ni dónde, claro Pues no sé qué coger, la verdad Un Jager Vale, un Jager Por tema utilidad Sí, está bien Vamos, compañero No sé Vaya F de partida Vaya F de partida Bueno, ojalá no te va a venir Por tiempo En plan, si no te pones No No Ya me ha pasado Joder, pues una pena Tío, porque si me encuentro De aquí con suscriptores Y todo, todo majo Todo solado El Zampaboyo Tiene un nombre Sí, tiene un nombre curioso La verdad Pero y todo Zampaboyo ¿Por qué te pusiste ese nombre? Pues... A ver, este número Yo lo tengo Desde la Play 3 Hostia Lo puse y pues... ¿Qué ha pasado? 2003, 2009 No se ve a la Play 3 Joder Y pues... O sea, tengo este número En Play 3, en Play 4 En Play 5 seguramente también lo tengas, ¿no? Sí, sí, seguramente Vale Es que en Play 3 Cuando tengo Rainbow Sí Y en Zampaboyo 007 Es la barra baja Ah Aquí no me dejaba Pues con la barra baja Vale, vale Pues muy bien, hombre Muy curioso, la verdad Muy curioso Y dice que... Bueno, claro Es que cuando me lo puse Mi madre me ayudaba Por ejemplo Fijo, mira Si te gusta tomar argollo Por tanto, el Zampaboyo Si te gusta el Rainbow Pues 007 Vale, vale, vale Zampaboyo 007 Me gusta Además, nombre pegadizo Y que tiene gancho, la verdad El Zampaboyo 007 Sí, sí El Zampaboyo 007 Porque, por lo visto Le ayudaba a elegirlo su madre Hace mil años Porque dice que jugaba Jugaba en Play 3 Ya jugaba con ese nombre Lo eligió su madre Porque dice Vale, ¿Cuál te gusta? Dice ¿Te gustan los bollos? Pues venga, Zampaboyo ¿Y te gusta la gente secreta 007? Pues venga Zampaboyo 007 Eh, estoy escuchando detrás mía Tú, qué puto miedo Qué puto miedo Tú Qué puto miedo Lo estaba escuchando detrás mía ¿Sabes? Lo peo ¿Dónde es eso? ¡Hostias! ¿Dónde? Si es que no se escucha, tío Qué asco Qué asco de puto bug De los cojones, tío O sea Y encima Este no lo he escuchado En ningún momento, eh De hecho he escuchado Uno a la derecha Pero que realmente estaba A la izquierda Vale, y ese estaba En alguna ventana No sé muy bien dónde Copiamos el Zampaboyo Que fue a poco Ya claro sí Ahí lo tienes Ahí lo tienes Otro más, ¿vale? Mismo sitio Vale, era Enemigo Vale, que se gana Venga, que se gana Es que es muy raro En Mianero Claro, esto parece Un juego en el espacio Tal cual Sin sonido ninguno Pero nada más que hay sonido Pablo, nada más que tengo sonido En el juego De fuera En plan como Las estos así Moviéndose en plan Muy buenas Zampaboyo ¿Él te permite? ¿Y qué haces tú jugando Un ranked Ahora que lo pienso? Es lo que grabo Con Pablete Es lo que grabamos Nos metemos muy de vez en cuando Y eso Jugamos y tal Yo voy a ser un ranked Unos tres meses Más que nada Porque es absurdo El tema del Del rango, vaya De cómo conseguirlo Tal cual Y luego Para cada Dos veces a la semana Que me meto Y tengo el error este Pues me metes Vámoslo Es que Ranked no me gusta Jugar porque es que Cada vez que entro Me enfado Porque ahí Hay Hay Rejardeo Sí, sí, sí Bueno, entre eso Y gente tramposilla Y tóxicos y tal Pues ¿Sueles jugar solo siempre? ¿Sueles jugar solo siempre? ¿Esa pago yo? ¿Cómo, cómo? Si sueles jugar solo Pues Normalmente sí La verdad Bueno, pues mira Es Pues Admirable la verdad Porque jugar a Rainbow Six solo Es un poco estresante No me voy a engañarte Ah, llevo así Desde que salió Vale, vale El nivel 100 y algo ¿Verdad? 125, sí A ver, lleva Bueno Sí, lleva un tibetillo jugando No demasiado Pero sí que lleva tiempo Pero mira Eso significa que le gusta mucho el juego La verdad Y que prefiere en este caso Divertirse jugando Que divertirse para conseguir un rango Que realmente no No te va a decir nada ¿Sabes? Eso me Es que mira como se escucha todo What the fuck Esto es raro, ¿eh? O sea, creo que todas las temporadas He tenido este error Todas, ¿eh? Siempre me ha pasado De tener mínimo Un par de partidas En la temporada Este error Mira como se escucha Mira, mira A ver si lo ponen No, no lo voy a poner No, no lo voy a poner Mira, mira Mira, mira Mira un scoge A la izquierda La izquierda, ¿eh? La madre que me parió Veo que ahora mismo Eso me imagino Que es la puerta de aquí arriba Pero no estoy de todo seguro ¿Sabes? Igual es la de aquí Qué buena No me ha sido eso Ni idea Hostia, es que estrés Te digo, en serio Qué rato dura de cabeza Un susto, barriga Digo, me la tiré encima, tú Hasta aquí, ¿vale? Qué buena Se me ha hecho escuchar algo allí Pero no sé si ha sido allí Eso creo que es la escalera Está aquí No explota de mierda la Claymore, tú Vaya mierda No ha explotado Diría que me ha pasado por el láser Pero bueno Lo hubiera Me hubiera cargado con el láser O sea, con la Claymore Ok ¿Está aquí o qué? Me he venido que está aquí metido a la derecha, ¿no? Sí Así el 2 que me puede dar vida Joder, macho Estaba viendo el puto sonido Digo, me está disparando desde izquierda Izquierda es derecha Así que esto es lo único que está al sitio Qué pesadilla, ¿eh? Te lo digo en serio ¿Quién es este? Qué bien Qué rara de ayuda, tío Porque encima, caro No estaba ni viendo O sea, aunque estuviera con la mira ahí Estaba pensando Vale, digo Lo he escuchado a mi izquierda Y creo que están derecha Y derecha que está en tal sitio No sé Es demasiado pasos actualmente Actualmente Es demasiado pasos Para saber En este juego Otra vez Nos van a sacar Compi Dímelo Debería haber salido La primera semana de este mes Pero con el tema de COVID y tal Pues a saber Ah, joder Sí, sí Es un poco Llevan tres meses y medio Normalmente son Todo el COVID Vamos Sí Normalmente las temporadas son cada tres meses Ahora vamos en tres meses y medio Según parece Pues Cocina Una alivi, va Es que tampoco va a hacer mucho ¿Cuánto vais? Eh, dos, tres Al final remontamos tú Te sigues sin dejar, ¿verdad? Nada, nada ¿Qué más? Qué pena Vale, van a poner una mira Seguramente ponga la mira ahí Voy a cerrar dos baños Voy a quedar en torres Torres pequeñas De hecho, el muchacho es buena gente Dice que, bueno Que juega Solo desde que empezó la temporada Bueno, desde que empezó a jugar En nivel 125 Y eso Que juega solo Dice que no juega a rankings Es porque no le gusta Eso El tema de la gente Tan rígida Tan tóxica y tal Y dice, pues mira Juegos aquí Casuales Un rank Lo que sea, ¿sabes? Pues mira, bastante bien De admirar, la verdad No sé Me parece un poco Un poco Un poco triste El tema de dejar El juego así Ya me he metido Herrores tan típicos De ese estilo, tío Me han visto ya Me piro Te he escuchado en alambre Pero no sé dónde están Esos alambres Y no dónde está el tío Hostias, joder Me entero, tú ¿Qué diablos? Si, es que mira Es el que yo he tirado Mira cómo se escucha, tú ¿Eso es un salto aquí? Míralo Si hay Si hay dos aquí encima Mía ¿Cómo se escucha un salto? Digo, están aquí Que ahora me entro yo Los dos Qué mierda, tío Que se nos escucha Una puta mierda Gracias, padre Vaya, suena, tío Qué asco de puta juego En serio Venga, va Dos, tres A ver si ganamos ya Perdemos esto Porque va del lado Está prendiendo Los nervios esta partida ¿Cuánto voy? Dos horas más, ¿no? Sí Pues mira, por mí perdemos ya Porque es un coñazo Tener que seguir jugando así Encima eso A Pablo se ha caído Y además Te digo una cosa Si te ha caído Justo cuando te ha matado el compañero También te digo Ah, que me ha matado el combi Claro, porque digo Igual se ha bugueado Y te ha matado Y justo en ese momento Se te ha caído En plan, has podido salir del juego ¿Sabes? Sí Hasta entonces Llevabas ahí ¿Cuánto? ¿30 segundos? Ahí corriendo Inquieto Fue extraño Mira, el tío juega bien, ¿eh? No sé Creo que no tiene rango, ¿no? No, creo que no O sí, no lo sé No lo podemos ver El tío juega bastante bien Oye, mira Vamos a romper esta mira Para poder ver en ambas direcciones Perfecto, tal y cual ¿Sabes? Está bastante bien Último agente aliado en pie Muy bien, amigo Ya sé que hay uno en pie No lo sé Vale No pasa nada Zapaboyos Un placer Ah, bueno Joder, tío Es que No, nada Has hecho un buen carrito NT Publico el vídeo mañana, ¿vale? Por si quieres verlo ¿Cómo? ¿Cómo? Que publicaré el vídeo mañana, ¿vale? Por si lo quieres ver Ah, vale Ah, vale Joder Nada, ha sido buena partida, compañero Un placer Igualmente Un placer Un placer Y nos vemos en el siguiente videíto Adiós Y no me parece ni un personaje Estupendo